¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la Secretaría General de Podemos y de la portavocía parlamentaria? Y habrá dos opciones de respuesta. Sí, deben seguir. No, deben dimitir de la Secretaría General y de la portavocía parlamentaria y dejar el acta de diputados. ¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la Secretaría General? Cada vez que viajan a Miami. O sea que esto es la versión ibérica y cutre de lo que hace la izquierda bolivariana que ha inspirado a los dos líderes de Podemos, al matrimonio. Bueno, pareja. Bueno, entonces creo que has escrutado, digamos de alguna manera, has ido analizando lo que han sido los ingresos de ambos y hay cosas que llaman la atención. Sí, llaman la atención. Bueno, lo interesante de todo esto es que precisamente porque podemos insistir mucho en la transparencia, pues ahora podemos echar un vistazo a algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, ¿cuáles son las rentas de Pablo Iglesias e Irene Montero? Que es una variable importante para luego calcular cómo se puede o no conceder una hipoteca y luego vamos a hablar de si esa hipoteca tiene unas condiciones normales, mejores, peores que la media. Luego hablamos de eso. Hablamos primero de la renta de Pablo, de Pablo Iglesias. La última declaración declara que ha tenido unos ingresos de 49.000 euros como diputado y le añade otros 41.000 euros como autónomo. Ya saben que tiene una serie de programas de televisión por los cuales factura también estos ingresos. Lo más interesante de todo esto, Gonzalo, es que Pablo Iglesias defiende siempre que las rentas altas, entre las cuales está claro que él se enmarca, deberían pagar en el entorno del 55% de sus ingresos a Hacienda. Y como sabes, Gonzalo, todos somos libres de renunciar a las devoluciones que nos hace Hacienda, incluso somos libres de donarle dinero a Hacienda. Eso se puede hacer perfectamente con la ley del impuesto de suceso y donaciones. Pero claro, parece que al señor Iglesias no le apetece porque aunque el tipo que él recomienda para rentas altas es el del 55%, él, su tipo efectivo, es del 26,5%. De modo que una cosa es predicar y la otra dar trigo. Los ingresos de Irene Montero, hombre, llama la atención porque se han disparado básicamente con la entrada en política. Yo recuerdo algunos altos cargos de distintos gobiernos lamentando a veces la oportunidad, el coste de oportunidad que tiene entrar en política. Desde luego para Irene Montero no ha sido ningún coste de oportunidad. Ya ganaba alrededor de 10.000 euros cuando entra en Podemos y ahora mismo está cobrando 83.000 euros como portavoz. No sé si debería decir portavoza, pero portavoz de Podemos. Lo más interesante es que además el saldo de sus cuentas se ha triplicado. Ha pasado de 12.000 a 38.000 euros. O sea que eso de la acumulación de patrimonio capitalista parece que sí le convence a Irene Montero. Pero bien, pasamos ahora a esa hipoteca. Esa hipoteca de la discordia. Porque primero se ha hablado de la casa, el asunto central sigue siendo la casa, pero las sombras de verdad están en la cuestión de la hipoteca. Para empezar, hay unos lazos políticos evidentes entre la entidad financiera que les concede la hipoteca, que por cierto también siempre se ha hablado de que es una entidad muy cercana al soberanismo catalán, la caja de ingenieros, y Podemos, porque Podemos, como reconocen sus propios documentos oficiales, deposita en esta entidad sus subvenciones electorales y sus cuentas de manejo del partido. De modo que, desde luego, que cuando el señor Pablo Iglesias entra en la caja de ingenieros, cuando la señora Irene Montero entra a la caja de ingenieros a pedir una hipoteca, no son en absoluto unos desconocidos, sino que su partido está depositando en esta entidad millones de euros todos los años. Bien, lo primero que es llamativo es que mucha gente, pues claro, conociendo estos datos que acabamos de compartir sobre los ingresos de la pareja, entró en el simulador de hipotecas de la página web, y lo primero que se encontraron es que con esos datos y esos ingresos no se cubre más que el 80% del valor total de la hipoteca, a pesar de lo cual, la declaración de uno de los dos, en concreto la de Irene, detalla que la hipoteca es por el 90% del monto de esta vivienda de Galapagar. Y por otro lado está la cuestión de las letras que van a pagar, que esto vuelve a demostrar si estamos hablando o no de una izquierda que predica con el ejemplo. En su día, los revolucionarios cubanos hablaban mucho de la coherencia vital. Pues bueno, la coherencia vital aquí brilla por su ausencia, porque la hipoteca media, la letra media, es de 550 euros al mes en España. Si vamos a Madrid sería algo menos de 800 euros, pero la propia Irene Montero, el propio Iván Luisa, reconocían que van a estar en el entorno de los 1.600 euros. Yo creo que son cifras por lo menos llamativas. Tocamos ahora la cuestión de la duración de la hipoteca y del monto de la misma. La duración es de 360 meses frente a una media de 315 en Madrid, de modo que también van a tener mucho más plazo para financiar ese préstamo. Y otro dato interesante es que el monto total de la hipoteca es de 540.000 euros, muy por encima de lo que sería la hipoteca del español de a pie, ese del que tanto habla Pablo Iglesias y Irene Montero en sus discursos, ese españolito de a pie tiene una hipoteca media de unos 121.000 euros o 187.000 euros en el caso de la Comunidad de Madrid. Son datos frescos, los compartí esta misma mañana también José Luis Ruiz Bartolomé en Twitter. O sea que esto viene del colegio de registradores, esto viene del sector inmobiliario y son datos inapelables. Y por último está la cuestión de cuál es el soporte de todo esto, porque claro está que si el propio simulador de la caja de ingenieros dice que con estas condiciones no se puede financiar una hipoteca como la que han recibido Iglesias y Montero, tiene que haber algo detrás. Los propios dirigentes de Podemos han reconocido que esperan recibir una herencia, en el caso de Pablo Iglesias, que está valorada en 955.000 euros, es decir, prácticamente un millón de euros. ¿Cómo llega esta herencia? Pues llega por vía materna y por vía paterna. Por vía materna son exactamente cuatro inmuebles, por vía paterna son dos inmuebles, uno en Zamora y otro en el barrio de Salamanca. En total 955.000 euros a precio de mercado que comparan muy favorablemente con el patrimonio de la familia media. Patrimonio medio, ojo, no significa que todos los que nos están viendo lleguen a estos niveles, seguro que mucha gente no, otros estarán por encima, pero la media en nuestro país, según el Banco Central Europeo, sería un patrimonio en cada agrupación familiar de los 267.000 euros, incluyendo aquí las hipotecas y las viviendas. Por lo tanto, cuatro veces más esa fortuna familiar que va a recibir Pablo Iglesias de lo que recibe el español, de lo que maneja el hogar español medio, y esto nos explica cómo es posible que se haya podido financiar una hipoteca en unas condiciones tan ventajosas, Gonzalo. Bueno, pues vete para aquí, Diego, porque luego a lo mejor si tenemos tiempo analizaremos el caso de otro político, de Pedro Sánchez, también algunas de las curiosas o polémicas de la hipoteca que tiene concedida. Bueno, estos son los datos de Pablo Iglesias. Antes te hacía una pregunta, profesor, el por qué, pero estos son los datos, y desde luego hay algunos datos escandalosos. Yo estoy, bueno, el análisis que ha hecho Diego es fantástico, pero a mí me siguen sin salir las cuentas. A mí el precio de la vivienda me parece que ha comprado muy buen precio, porque viendo el chalet, 660.000 euros, que en el mejor de los casos han dicho que cuesta, me parece hasta barato. Pero cuidado, 660.000 euros, hay que decirle a la gente, y la mayoría de las personas hemos tenido que comprar a lo largo de nuestra vida alguna casa donde vivir, a esos 660.000 euros hay que sumarles un 10% de gastos financieros derivados, derivados del 6% de impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, más gastos de registro, más gastos de notario, etc. Un 10% más, con lo cual nos vamos a 66.000 euros más. Más la reforma que tiene ese chalet, al fin y al cabo nos vamos cerca del millón de euros. Cerca de un millón de euros alcanza la inversión. Al cabo nos vamos cerca del millón de euros. Cerca de un millón de euros alcanza la inversión. Cerca de un millón de euros alcanza la inversión. Cerca de un millón de euros alcanza la inversión. Cerca de un millón de euros alcanza la inversión. Gracias por ver el video.